Gracias, Inés. Bueno, nos encontramos en estos momentos en la Feria Mayorista de Verduras y Frutas, que está muy cerca de la ruta, en paralelo a la Ruta Nacional Nº 9. Se está viviendo momentos de tensión en estos momentos porque vinieron con camiones, bloquearon prácticamente los accesos, se están quemando neumáticos en uno de los accesos principales y los camiones se están bloqueando esta calle, ¿no? La Eva Perón, todo el acceso, tiene diferentes accesos esta feria y todos los accesos están prácticamente bloqueados por autos, camionetas, camiones y en estos momentos hay un reclamo que tiene que ver con otros vendedores. Pero vamos a consultarle, vamos a consultarle a Claudia Marín. ¿Qué es lo que pasa, Claudia, con todo esto? Ella es productora de la Feria Mayorista, encargada de la Feria Mayorista. Claudia, por favor, ¿qué nos pasa? Hola, buen día. Bueno, nuevamente aquí, pero ahora en una situación un tanto complicada. A las 8 de la mañana se hicieron presentes varios camiones, camionetas, según ellos, cuesteros del mercado. Vino un directivo aparentemente del mercado que los trajo, les bajó los pizarrones, les bajó banderas y después se retiró del lugar. Le dijo, aquí, aquí tienen que hacer quilombo. Y yo me encontraba en este momento. Toda una logística. Ustedes denuncian que esto está siendo armado. Coyecto, correcto. Le he sacado foto al señor, a la patente del vehículo. Este, los dejó acá y bueno, y empezaron ellos a impedir que los peatones y los compradores ingresen y salgan de la venta. Ellos vinieron a amenazar a la gente del mercado que está vendiendo en esta feria también, llamando a los traidores. Han cortado los cuatro accesos que tiene la feria, no dejan ingresar vehículos. Y, bueno, otra vez están acusándonos de competencia desleal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque decían ustedes días pasados que esta era otra alternativa que se le estaba brindando al jujeño, que de hecho muchos de los vendedores de los otros mercados tradicionales también venían acá a ofrecer sus productos y que no había ningún tipo de problema. Y eso es lo que nosotros teníamos entendido. Pero ahora vemos que viene este señor que aparentemente es un directivo de mercado. Ya vamos a averiguar cómo se llama, porque yo le pregunté datos y apenas le pregunté datos se retiró. Se retiró del lugar. Es una verdadera alternativa. Los precios realmente no se comparan a otros precios de Jujuy. Muchos son productores, otros son revendedores y otra gente del mercado. ¿No es cierto que no se quiere quedar atrás en las ventas? Ahora, yo no me explico si aquí pueden poner precios bajos porque en el mercado no. Eso es lo que queremos. Pagamos impuestos. Ellos nos acusan de que no pagamos impuestos. Hemos mostrado en alguna oportunidad que pagamos los impuestos. Ahora, usted dice que es un funcionario o un directivo. Y sin embargo, estamos viendo un cartel que dice, señor Intendente, lo votamos para que proteja nuestros puestos de trabajo. Basta de ferias. ¿Qué pasó esto? No entiendo tampoco. Poco ellos a otra cámara de televisión o de radio anunciaban y pedían la renuncia del señor Bruno Jerez. Querían que él se presente aquí, pero lógicamente no va a venir el señor Bruno Jerez, no va a dar la cara. Yo creo que gente de la municipalidad debería personarse en el lugar porque está poniendo en contra trabajadores, contra trabajadores. ¿Y cómo van a hacer ahora? Porque, bueno, están bloqueados todos los accesos. Hay mucha gente en el interior que tampoco puede salir. La gente está saliendo caminando. Sigue la venta en este lugar porque la verdura, la mercadería se debe vender. ¿Qué van a hacer? Tenemos entendido que los responsables también se ofrecen a la policía a radicar la denuncia. Correcto, el administrador de la feria está radicando la denuncia correspondiente en la sesión al 31. Y ahora ustedes van a quedar acá, van a pedir hablar también con las autoridades municipales para evitar este tipo de conflictos. Son ellos los que tienen que arreglar esta situación. Nosotros vamos a continuar con la venta, seguimos trabajando porque necesitamos trabajar. Lamentablemente la gente del mercado está aquí perdiendo su tiempo y quizás también perdiendo su venta. Claro, no se van a mover. No sabemos, hemos tratado de dialogar con ellos en forma pacífica. Porque ellos tienen razón también, tienen un puesto de trabajo de años. Los justificamos y, bueno, habrá que llegar a algún tipo de acero, no con nosotros, sino con la...